y hola que tal que tal mis amigos youtubers muy buenas bueno por fin en el día de hoy van a estar llegando los cheques con el aumento al seguro social específicamente a un grupo del seguro social a millones de personas así es que bueno me alegro bastante de que ya los cheques por fin en el día de hoy comiencen a llegar pero aparte de eso hay otros cheques que estarán llegando hoy día 29 y que espero que ustedes sepan aquí aparte de eso le voy a hablar sobre otras noticias muy importantes que ustedes tienen que saber yo soy roger las con ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también soy inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram por la rafael 0 62 miren a las personas que no se han suscrito al canal ya viene el nuevo año de me tienen que dar mi regalo suscríbanse al canal por favor y like a este vídeo bien solo para la persona que no se ha suscrito ahora por favor muchas gracias a todos bien quiero decir señores que de tanto esperar ustedes saben que ahí vienen ya los cheques con el aumento al seguro social pero antes de eso quiero decirle que esta temporada de tases que comienza ahora en enero fíjense en las fechas para el inicio de usted llenar sus tases han cambiado porque tiempo antes de la pandemia los los tases comenzaban casi comenzando febrero usted llenaba sus tases casi comenzando febrero a finales de enero principio de febrero pero ahora luego de la pandemia pues ciertas cosas han ido cambiando y el IRS está anunciando que usted comenzará a llenar sus tases para la temporada 2023 digo temporada 2023 porque los tases que usted va a llenar a principio de año son los tases del 2023 a principio de año 2024 normalmente usted llena los tases del año anterior entonces el IRS está anunciando que a partir del día 18 de enero pues ya usted puede comenzar a llenar sus tases y de esta manera los va a recibir su reembolso más temprano en el año porque si llena temprano pues a las tres semanas ya usted estará recibiendo su reembolso de sus tases mientras más temprano usted lo llene es la razón por la cual el IRS ha adelantado la fecha de los tases para que usted pueda llenar y recibir su dinero más rápido para que se debe esto principalmente normalmente luego de la pandemia el IRS los estados el gobierno federal han tratado de que las personas tengan dinero en su bolsillo y puedan resolver sus problemas básicos ustedes saben cuáles son los problemas básicos comer primero pagar renta electricidad agua internet su teléfono todo lo que usted es básico en su vida pues el gobierno federal el gobierno federal y los estados particularmente también han estado tratando de que usted pueda aliviar su vida económicamente hablando bien con respecto a los cheques de hoy ustedes saben que ya le había hablado de que unos estados habían habían hecho ciertas aprobaciones y que iban a estar enviando dinero tal es el caso de Alabama que a las personas que le faltaban sus cheques pues se lo estuvo enviando primero en el día de ayer bien vía cheque físico por correo día 28 y en el día de hoy estará haciendo o ya estuvo haciendo depósito directo a su cuenta de banco el estado de Alabama señores no todos los estados porque en el día de ayer le hablé sobre los fondos que se le enviaron a los estados cuando se hizo la aprobación federal de la tercera aprobación y ayer estuvo hablando de ese tema de que por fin esos fondos han comenzado a aparecer cuando los estados traten de seguir enviando yo le iré informando pero ya hay varios estados que han estado valga la redundancia enviando fondos en forma de crédito tributarios para niños por hijos normalmente eso le llega a los padres pero es solamente para las personas que tienen hijos cuáles son esos estados ayer le hablé en el vídeo de que uno de ellos es Nueva York New York le hablé sobre otros estados ayer yo espero que ustedes el vídeo de ayer lo hayan visto pero si ustedes se quieren saber dónde están los fondos de que se le enviaron a los estados de la tercera aprobación y que no habían dicho nada sobre estos fondos ya los estados comenzaron a hablar de eso los cheques para ayuda por coronavirus que son estatales bien miren por fin la gente del SSI que pertenecen al SSA es una clasificación del SSA pues en el día de hoy día 29 ya están recibiendo sus cheques depósito directo con el aumento aplicado de un 3.2% saben que hemos dicho en otras ocasiones que por tratarse de que el día primero que es cuando lo del SSI cobran sus cheques eh ser un día festivo es de fiesta pues entonces el cheque se lo adelantan se lo anteceden y la fecha próxima laboral que cae más cerca del día primero anterior es el día 29 viernes de diciembre 2023 o sea que estoy hablando de la fecha del día de hoy estoy hablando del día de hoy señores así que ya ustedes saben los cheques con el aumento repito de un 3.2% para la gente del SSI que son parte del SSA millones de personas van a estar recibiendo sus cheques en el día de hoy yo espero que que ustedes sepan que las demás personas que son del seguro social pero que son realmente retirados y también la gente del SSDI pues ya lo comenzarán a recibir a partir de que comience el año a partir del día 3 de enero y adelante comienzan a recibir todo el mundo sabe todos ustedes saben lo del seguro social como realmente esos cheques llegan sus fechas los días 3 le llega a la persona que se retiraron antes del 1997 luego viene la fecha del 1 al 10 para lo nacido del 1 al 10 del día al 20 para lo nacido en ese intérvalo y del 20 o 21 hasta el 31 para lo que nacieron en esa fecha eso es para todos los retirados eso ustedes se lo saben pero normalmente hay personas que se van a retirar nuevos y no se saben ese truco por eso es bueno decírselo cuando le cae su cheque del seguro social del 1 al 10 para las personas que se van a retirar nuevos o que ya aplicaron en la fecha que usted nació usted tiene que clasificarse en 3 grupos del 1 al 10 del 10 al 20 y del 20 al 31 espero se suscriban al canal por favor y like al video yo soy Rafael Azcora bye bye y like al video Gracias.